Hola a todos, esta es la segunda parte de la última actualización de Fusion 360 ocurrido en el mes de enero de este año. Básicamente lo vamos a centrar en lo que es dibujo técnico y para ello voy a ejemplificar esta actualización mediante tres objetos de diferente característica. Este es un martillo de emergencia, el típico que está en los buses, que es un ensamble, está compuesto por dos pernos, una carcasa A, una B, etc. y un cabezal que es la barra de acero. Después tenemos una prensa de banco, como aparece acá. Esta prensa también ejemplifica o va a ejemplificar lo que es el update de fusión. Y por último tenemos una barra unitaria, no es más que eso, con unas perforaciones ahí que son perforaciones ciegas, ¿no es cierto?, que no se ven a simple vista, ¿no es cierto?, y que tienen unos rebajes por dentro. En todo caso, los tres ejemplos van a estar enfocados, ¿no es cierto?, a esa herramienta nueva, ¿no es cierto?, que se llama corte por rotura, al menos yo lo conozco, pero acá en función tiene otro nombre. Entonces, acá tenemos la pieza, el martillo de emergencia, vamos a crear un dibujo, aquí tenemos A3, lo vamos a colocar en vertical, aquí tenemos esa opción en ISO, milímetros, lo dejamos igual, aceptar, entonces vamos a colocar el martillo en vertical. Ahí se va a empezar a migrar a la plataforma de dibujo, ¿no es cierto?, con este ensamble. Acá estamos en la plataforma de dibujo, formato A3 en vertical, bueno, por defecto, en este caso, ahí tenemos un martillo mirado de una vista de frente, la vamos a pinchar, vamos a colocar este martillo de vista lateral, entonces, ubicamos ahí frontal derecha, a ver, o frontal, arriba, ok, yo empiezo a verificar las vistas, también uno podría trabajar con esa. Vamos a dejar que la punta de golpe, no se lo esté mirando hacia acá. Ok, después, vamos a trabajar en la escala, vamos a ver si 1 a 1 aguanta, aguanta bastante, vamos a colocar una escala mayor, 1 a 2, esa 1, vamos a ver, vamos a dejar por ahí, ok, doble clic, vamos a dejar todo lo que son las aristas tangentes, como aparece acá, y si hubiese una operación de rosca o de hilados de marca también. Lo otro, lo vamos a dejar en, aunque yo nunca, muy poca vez se lo utilizo, lo vamos a dejar en color sombrado. Entonces, el corte por rotura, que para fusión, se llama de esta forma, se llama vista de sección superpuesta, bastante raro el nombre, pero yo lo conozco por norma ISO como corte por rotura, pero bueno, lo que hace es cortar una parte del ensamble o de una pieza unitaria. Lo voy a ejemplificar de esta forma. Vamos a ir a esta vista de sección superpuesta, la vamos a marcar, vamos a marcar por fuera del ensamble. Entonces, uno empieza a trazar esta especie de spline que siempre es cerrado. Entonces, la sección que yo estoy marcando o que está dentro de este spline, ¿no es cierto?, es lo que va a ser cortado. Entonces, ahora hacemos un ticket y automáticamente te está marcando la zona, ¿no es cierto?, que se está cortando. En este caso, le dice objeto para cortar, está cortando la carcasa A, carcasa B y el cabezal. Si yo quiero eliminar alguno que no corte o este corte virtual no lo intervenga, solamente tengo que desmarcar. Por ejemplo, el cabezal, que es la pieza aquí gris, la vamos a desmarcar y se va a actualizar. Entonces, ahora tenemos eso, le podemos decir aceptar. Si yo quiero cambiar la forma, yo me acerco de nuevo a este bozal y tengo los puntos, ¿no es cierto?, de control. Entonces, yo podría, valga la redundancia, controlar este corte. Entonces, aquí por ejemplo, lo podemos pegar un poquito más para acá y podemos hacer que pase por el medio de ese tornillo. Nos vamos a bajar así. Entonces, ahí tendríamos un vista en corte de rotura, doble clic. Entonces, ahora, si hago doble clic, aparecen todos los objetos que se están cortando por este corte, ¿no es cierto?, excepto el cabezal, digo, ¿qué? Entonces, lo vamos a bajar un poco más acá y vamos a colocar una vista en isométrica aquí. Entonces, selecciono el ensamble, hago una vista proyectada. Entonces, esta vista yo la puedo manejar, ¿no es cierto?, de esta forma. ¿Y por qué en este lado? Porque necesito que se vea la punta y el corte. Hago OK y ahí se puede ver, ¿me fijan? El corte también. Ahora, esto está muy grande. Vamos a achicar esto, vamos a ver si lo dejamos escala 1 es a 1. ¿Cómo interviene? Bueno, bastante pequeño. Pero bueno, lo va a servir para ejemplificar. Esto lo podemos dejar acá abajo. Entonces, lo que se puede hacer, por ejemplo, si yo quiero hacer más tupido el corte, ¿no es cierto?, yo lo hago con doble clic, le bajo la escala a un 0.5, por ejemplo, le puedo cambiar el color, le puedo cambiar el asturado, etc., etc., lo que ustedes quieran, lo puedo dejar de punto. Ahí. Entonces, tenemos eso. A pesar que el punto no se ve mucho, lo vamos a cambiar porque... Vamos a dejar así. Ok, ahí se nota mucho más. Ahora, acá se puede ver el corte en rotura. Ahora, si más no me equivoco, ahí se puede ver un detalle. ¿Se fijan? Hay un error ahí técnico. Vamos a ver si esto... Vamos a ver si lo dejamos un 0,1. Fíjense, ahí ya está teniendo un error, pero al rectificarlo, a ver, 0,1, 0,5. Al rectificarlo queda bien. Ahí no, en 0,5 no está pasando, así que lo vamos a dejar a 0,1. Ok. Ya. Acá aparece el perno cortado. Yo no quiero que se corte. No quiero que se corte. Porque de repente la comunicación no es muy efectiva en este caso. Y vamos a hacer una prueba. Entonces, me voy al ensamble principal. Me voy al lazo. Y acá quiero que no se corte el perno. Entonces, acá se actualiza. ¿Se fijan? Ahí estaría actualizado. No se ve el perno cortado. Entonces, esa es la herramienta de operación en rotura. Vamos a ver otro ejemplo. La barra perforada. Ahí está nuestra barra. Diseño. Este vamos a partir del diseño. Lo vamos a dejar en una 4, en horizontal. Más pequeño. Entonces, acá. Obviamente que ese corte en rotura lo sirve, ¿no es cierto? Para poder informar de mejor forma lo que se quiere hacer. Por ejemplo, acá vamos a colocar una 1, a ver si nos va. Ahí están las perforaciones. Entonces, yo lo que quiero es hacer un corte en rotura acá. Entonces, selecciono el enmarcado exterior. Y de nuevo, solamente pinchamos y empezamos a trazar. por ejemplo ahí. Entonces, ahí ya se puede ver perfectamente el corte. Doble clic. A lo mejor vamos a colocar de nuevo un 0.5. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que falta aquí? ¿No es cierto? Una vista que nos permita ver esto. Ahora aquí, aquí en detalle está que está perforada y no es correcto. ¿Por qué? Siempre hay que tener privilegio en que la vista sea llena o la línea sea llena. Entonces, vamos a ver si lo podemos solucionar acá. Selección. Un punto. Ahí lo estoy rotando. A ver si se funciona. No se actualiza la vista, pero nosotros obviamente esta vista la eliminamos. Ahí sí. Entonces, ahí ustedes colocan la línea, la marca de centro, por ejemplo. ¿No es cierto? De este dibujo, la distancia, etcétera, etcétera. Y también tiene el privilegio de que yo puedo seleccionar, hago una vista, ¿no es cierto? En isométrica. De ahí se puede ver, ¿no es cierto? El corte, ¿no es cierto? En rotura. Entonces, vamos al tercero y último. La prensa de banco. Vamos a colocar un... Una 3. En horizontal. Y también acá vamos a hacer el... Este... El uso de esta herramienta. Y se demora un poquito. Entonces, primero buscamos la vista. Vamos a dejar que sea esa. ¿Ok? Vamos a hacer un doble clic. La voy a dejar de colores para que se note. A ver, un 1.1 alcanzará. Un 2 es a 1. Ahí está. Entonces, a lo mejor quiero hacer una vista en rotura de esta parte. Entonces, marcamos por afuera. y quiero esa parte en rotura. ¿Ok? Y ahí se puede ver. Perfecto. Ahí aparece lo que se corta. Entonces, acá hay que tener cuidado porque que las líneas sean diferentes a ver, ¿cómo decirlo? Tipo, ¿no es cierto? O dimensión o escala. 0.5 por ejemplo y esta a lo mejor es una es una ANSI 35 también un 0.5 ¿no es cierto? Y ahí uno empieza a trabajar ¿no es cierto? Para que obviamente se pueda ver bien el plano ¿no es cierto? Y ahí 15. Entonces, ahí tenemos una vista en rotura. Vamos a ver si se puede hacer la misma vista otra vista en rotura. Entonces, no se puede hacer. Ahí está ya tiene una una sección entonces habría que si quisiera hacerlo tendría que copiar ¿no es cierto? Y poder hacerla. Vamos a ver cómo se ve esto en una vista isométrica. Vamos a dejarlo por ahí para ver. Ahí debería verse ¿no es cierto? Se ve esa mascada ¿no es cierto? de la vista. Ahora, si yo no quiero recuerden no quiero que el eje que no debería ser cortado por normativa ¿no es cierto? Yo lo marco acá marco el lazo doble clic parece que esta era la barra ahora es la barra entonces ahí se actualiza ¿no es cierto? y acá también se actualiza ahí se ve bastante bien. Ahora ustedes pueden sacar las vistas necesarias a lo mejor no fue prudente haber sacado la base entonces ahí ustedes lo marcan el lazo y empiezan con los manipuladores ¿no es cierto? a cambiar la posición yo no sé a ver si a lo mejor se pueden agregar punto control suprimir anotación crear no creo que no insertar no 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 permite colocar más punto control si puedo desplazar esto vamos a dejarlo más fino por ahí algo por ahí entonces ahí ya si fijan ya no cambia bueno ustedes después pues lo escalan lo acotan y puedo seguir trabajando con esta herramienta bueno eso sería todo por ahora muchas gracias por su atención